El alcalde Melo Castro González y el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón González, entregaron en el barrio Bello Horizonte mejoramientos de vivienda del programa Casa Digna, Vida Digna. Como en ocasiones anteriores llegaron a la vivienda de los favorecidos, quienes se mostraron agradecidos con el beneficio recibido, destacando el apoyo tanto del gobierno local como el nacional. Uno de los hogares visitados es el de Ismael Pérez Alcocer, un albañil de 61 años, quien cuenta que con mucho esfuerzo logró levantar su casa y que ahora gracias al subsidio de mejoramiento tiene una mejor cocina, un mejor piso, habitaciones en mejores condiciones y esto además de valorizar la vivienda le permite tener una mejor calidad de vida a él y a los suyos. Hacer un enchape, enchape, el bañete y el baño, gracias a ustedes, al presidente, al municipio y a todos los que me rodean. Siento muy feliz por mí, por mí me estamos muy felices y estamos viendo una familia digna ahora, una familia digna. Este señor hace parte del grupo de alrededor de 600 familias de los barrios Ciudad de las 450 años, El Páramo, Mayales Aeropuerto, Nuevo Milenio y Bello Horizonte, beneficiadas con el programa. El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón González, a su vez se mostró complacido de estar una vez más en la capital del Cesar con buenas noticias para la gente. Gracias por hacerle una realidad. Tú me contabas que todos los miércoles de oficio, sin excepción, estás saliendo a entregar mejoramientos de vivienda, que este es un programa que llevas en el corazón, que llevas en el alma. Yo te sigo en Instagram, en Twitter y veo la felicidad de las familias y dije, bueno, este martes santo ya no va a ser miércoles, va a ser martes, pero me voy para allá y entregamos de manera conjunta más y más y más soluciones de vivienda, más y más mejoramientos. Muchas gracias por recibirnos, querido alcalde. El alcalde Melo Castro, a su vez, destacó la importancia del programa no sólo para los beneficiados, sino para todos en general. Y siempre tenemos en la bancada del Cesar apoyo incondicional para que sean más y más los recursos para poder invertir en vivienda nueva, en mejoramiento de vivienda, en vivienda rural, en agua potable, en saneamiento básico. Agradezco al representante Chichiquitero por acompañarnos. Saludo también al gerente de vivienda de Findeter, el gerente nacional de vivienda, el que se encarga de todos los proyectos de ingeniería en edificaciones. En Findeter es un vallenato el doctor William Fuentes, una persona a la que su fama, su prestigio lo precede, una gran formación, una gran experiencia, un gran profesional. Gracias William, no solamente por acompañarnos en esta obra como alto funcionario de Findeter, sino también como vallenato, pero sobre todo a los grandes protagonistas de esta jornada, que son ustedes los habitantes de estos barrios que hoy reciben su mejoramiento de vivienda. Liliber Ramírez Mendoza, gerente de Fondi Social, y quien junto a su equipo de trabajo ha estado al frente de este proceso, indicó que este es el resultado de mucho esfuerzo. En total se han entregado hasta la fecha 81 mejoramientos de vivienda. Las familias se han recibido en chape, baños, cocina, habitaciones, estucados, pisos, redes eléctricas, entre otros. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.